Hoy es domingo y tenemos vídeo de preguntas y respuestas y ojo porque tenemos mucho contenido por delante, comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calcio, grazie, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo domingo, ya estamos con la jornada 3 en marcha. Y ojo porque hay jornada intersemanal, o sea, 4 o la 5 la semana que viene. Esto no para, así que mañana tenemos 11 de la jornada, mañana tenemos directo y mañana, José, sorteamos, ojo esta camiseta, ¿eh? Ojo, la camiseta de Leo Bonucci. Todavía estáis en las últimas horas para poder meteros en el sorteo. Tenéis que haceros miembro en el canal de YouTube o si no, suscriptor en Twitch. Y si sois miembro en YouTube y suscriptor en Twitch, entráis dos veces en el sorteo. Eso es, además chicos de Karroguan Fútbol, está aquí debajo el link en la descripción. Seguramente tenéis que pinchar, URL, totalmente gratuito, debéis tener todas las noticias de la Juve, por ejemplo, del Milan, del Inter, todos los resultados, clasificación, goleadores de la Serie A, todo absolutamente aquí debajo. Pero tenemos muchas preguntas, bueno, 10 concretamente, como siempre. Y si te parece empezamos a responderlas, porque la primera es de Mauri Figueroa. O sea, ¿creen que de que Telar, de que Telare, de que Telag, termine jugando de extremo derecho, ya que al parecer no traerán a nadie? Bueno, a ver, este vídeo lo grabamos justo en la playa del Milan-Boloña. Se suponía que iba a ser titular, pero como media punta. Dijo Pioli, no lo veo como extremo. Entonces ya está, no hay más que responder. Se acabó el debate. Es lo que tú dices, ha dicho Pioli que no le ve como extremo, que es verdad que en el Brujas cae a la derecha, pero siempre siendo media punta. Entonces, él va a ponerlo como media punta, tiene a Mesías, tiene a Salimakers, yo creo que va a ponerlo. Entendemos la desesperación y porque la gente quiere ver al Lee, claro. Pero al mismo tiempo, el propio de que Telar llega y dice, no, yo es que mi mejor posición es detrás del delantero, segundo punto, tal. Y tú te lo piensas, José, y dices, es que no te puedes gastar 35 millones y poner a un jugador que te ha gastado 35 millones fuera de su posición ideal. No, tienes que ponerlo a él, que se adapten los demás. Él es tu estrella, o sea, que se adapte a Lee, que se adapte a Brahim. No puedes adaptarle a él, él tiene que jugar, que es el que es más caro en su posición ideal. Y luego los demás ya verán. Exactamente. Y luego a la derecha, como has invertido ya en Mesías y en Salimakers, pero quieres invertir también en el futuro, pues oye, ya es un melón que ya tendrás que abrirlo en el futuro, pero al mismo de que Telar lo ha dicho, va a jugar con media punta. Eso ha dicho Pioli, así que parece que... Ahora va contra el bolón y jugó en la derecha, metió un hack 3, desbordando, tal y cual. Bueno, es lo que ha dicho Pioli y lo que se supone que va a pasar, y han dicho las previas que va a jugar hoy como media punta. Mente en fútbol, ¿cómo harían comprar, vender o ceder con Bremer, Tomori y Skriniar? Fíjate, yo, mira, tengo mis sensaciones, yo vendería a Bremer, porque creo que es el que más se ha revavorizado y menos, o sea, el que menos tiempo ha estado rindiendo a máximo nivel y por el que más plus valía, pues sacar, cedería a Tomori, porque es joven, y me quedaría con Skriniar. Yo estoy dudoso, yo creo que también haría lo mismo, me quedaría con Skriniar, cedería a Tomori y vendería a Bremer, pero cuidado, porque es que viendo la sensación de Skriniar al principio de temporada, ahora mismo cuesta pensar en decir, no me he quedado a Tomori, pero bueno. Sí, no, no, es más por un tema de largo plazo, ¿no? Que tú puedes ceder a Tomori y dices, bueno, pues en dos años lo tengo igual que ahora porque es muy joven, Skriniar, en dos años lo cedes y ya ha perdido, ¿no? Pero no es verdad que ahora mismo el rendimiento de Tomori seguramente esté un poquito por delante de Skriniar. También es verdad que ha sido un verano complicado para Skriniar. Totalmente. Pero cuando acabes y renuevas, se asiente, pues a lo mejor... Creo que dijo Incegi, 45 días lesionado, ¿eh? También eso. No solo el tema del PSG, sino también la lesión que tuvo con el Slovakia. Sí, sí, sí. Y luego encima los demás tampoco la acompañan mucho, o sea, el Inter defendiéndose a una madre. Bueno, lo de Debrich es una vergüenza ya. Y Di Marco también defendiéndose a la cosa lamentable. Sí, sí. Y Dan Fritz dice yo, no voy a defender aquí, o sea, tú verás lo que haces, Milán, es todo para ti. Pero bueno, Jake Guerrero, nuestro querido Jake Guerrero, ojo. Y ojo porque es una... Y enhorabuena porque ha tenido ya hace un poquito, pero ha tenido un nuevo hijo, así que desde aquí le damos la enhorabuena y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por... Muchas gracias por el hijo. Por relobar. Por un nuevo hijo de Dan Español, ¿no? No, 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 no. Enhorabuena, sí, vale. Un poco nuevo fan de Soy Calcio, muchas gracias. Eso, muchas gracias por un poco nuevo de Soy Calcio. Y ojo que es pesimista, porque es aficionado a la Juve y dice, piensan que se viene un duopolio Milan-Inter de varias temporadas para ganar el Scudetto o habrá un tercer protagonista y dice Napoli-Roma, etcétera. Y menciona a la Juve. Yo creo que no va a haber duopolio... Claro. A ver, puede haberlo, pero no es evidente que lo vaya a haber. Exacto. Yo creo que sí que puede haber un duopolio entre que el Milan y el Inter se repartan a la Liga de los próximos años, pero no creo que vayan a estar Milan e Inter solos peleando por el Scudetto y el Napoli, la Roma y la Juventus muy por debajo. No, yo creo que van a ser ligas muy igualadas, pero veo ese puntito final, ese escalón final, tanto al Milan como al Inter un poquito por encima. Sí, yo estoy de acuerdo. Luego hoy nos dice Luis, ¿creen que Vlaovic pueda llegar a ser máximo valor de la Juve y se queda 9-10 temporadas? A ver, puede serlo. Le comentaban a alguien en respuesta a esa pregunta, si se queda alegre y no. Le decían... Muy buena esa respuesta. A ver, Vlaovic lleva 11 goles en 23 partidos, que son buenas cifras, aunque parezca que lleva menos, 11 goles menos está mal. Pero claro, el máximo valor es del Piero 290 en 705, o sea que son muchos partidos jugados. Muchas veces. A ver, ahora mismo es verdad que si tú dices, sí, está alegre, es que no, otra sensación. Y Vlaovic ahora mismo es que yo mi sensación es que esto no lo aguanta mucho más. Es que juega solo arriba, es que es una cosa, un abandono y él dirá, pues yo es que tengo para más y le veo a otro equipo. Totalmente. Es que hoy en día es muy complicado ver a jugadores como del Piero, que se quedan muchos años, yo creo que te pones a mirar en los grandes europeos y hay muy pocos. En el Real Madrid tienes a Benzema y Modric, por ejemplo, que llevan ya un montón de años, pero sobre todo a Benzema, que lleva muchísimos, ves... No, no, no lo hay, porque recordemos que el Piero bajó a Serie B con la Juve. Total. O sea, eso quién lo haría ahora. Y esta Juventus, si queda cuarta, tercera, no pelea por el Scudetto, van a aguantar muchos futbolistas. Claro, o sea, el Piero bajó a Serie B con la Juve. Se quedaría Vlaovic si la Juve no se mete en Champions. Mismamente, no te hablo de bajar a Serie B, si no se mete en Champions. Y te hablo de Vlaovic, te hablo de otro, o sea, no lo sé, pero la verdad que todo ha cambiado y difícil, ¿eh? Ahora mismo no pondría yo la mano en el fuego, ni mucho menos. Hernán Corrado nos pregunta. ¿Creen que el Napoli, ahora que se reactivó trayendo a Raspador y Simeone, puede seguir peleando por la Liga? Yo creo que es para el país muy bueno y el objetivo es que se entren en Champions, pero la ilusión de poder pegar el título no me la quita nadie. Además, nos dice Carlos Ferreira el tema de Keylor, ¿no? Que sigue pendiente. Hombre, hoy tiene su primer gran partido contra la Fiore. Podemos decir el Napoli, perdón, la Fiore que viene cansada de la conferencia y tal. Hombre, si mantiene este rendimiento, evidentemente puede pelear el escueto, no hay ningún tipo de duda. Sí, a ver, para mí es el mejor equipo del comienzo de temporada y creo que estas sensaciones se van a mantener hasta que venga la Champions. Luego, tiene un grupo muy complicado, muy complicado. Un grupo en el que sí que es favorito a pasar, en mi opinión, junto al Liverpool, pero en el que yo creo que se lo va a tener que currar mucho. Entonces, dentro de eso, yo creo que al final no me fío del Napoli. No, claro. Mundial entre medias. No, no, y que tú ves las últimas temporadas y es para no fiarte, que siempre le ha pasado a loco, siempre se ha caído. Luego vais a lesionar a Oshimen, pero le pegarán una hostia en la cara en un partido y estará dos meses de baja. O encima es que Oshimen no se lesiona por lesiones mujeres, no es que se lesiona de que le meten de que le pasan cosas. Sí, sí, le pegan en una fiesta africana el coronavirus. Claro. O sea, cosas así muy raras. No, pero luego, al final, tú lo piensas y dices, hay un argumento a favor que yo creo que lo podemos apoyar y es Sandon Belé, que es un fondo de armario que te va a dar mucho casi como un titular, Saraspadori, que supone que va a ser suplente. Lo dijo Dionisi, ¿eh? Dice, se va como suplente. De Zielinski. Y va a pelear el sitio. Y luego, encima, fichar Simeone como revulsivo. Y si llega Keylor. Y si llega Keylor, que suplente va a ser Meret. Ojito. A ver, yo creo que podemos hablar cuando lleguemos al parón del Mundial. Esto lo podemos hacer con muchos equipos y podremos revisar. Pero podemos adelantar que esperamos una liga en la que los de arriba van a pinchar más que el año pasado y puede ser una liga mucho más abierta de la que pensábamos. Sí. Me refiero, menos puntos de diferencia entre todos. Los de arriba. Debería ser. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza todo. Nos pregunta Renzo Casas. Ojo, primero que todo, ¿cómo están? Bien. Bien. Todo el vuelto de vacaciones, ¿eh? Estará más fresco. Estará más fresco. ¿O no? Ha descansado mentalmente, no digo físicamente. No. No, bueno, he descansado. Estoy muerto, pero sí. A ver, no he descansado un poquito, sí. Pero mentalmente. Sí. Y es que este año no he descansado nada mentalmente. Algo he descansado. Mira, dice, segundo, amo su canal. Bien. Oh, qué grande. Tercero. ¿Han pensado hacer algún vídeo de ocio con referencia a fútbol italiano o sobre Italia en general? Hacíamos carbonara. Esto lo pensamos un día, hacer un vídeo de carbonara. Las barras enciendo los ultras de cada club. Aunque esto es un tema complicado. Dentro de cada ultra de cada grupo, ultra de cada club, hay mil grupos diferentes. Un momento más gracioso del foro italiano sería algo fresco para que, aparte de informarnos y debatir del fútbol, podamos divertirnos con el fútbol. Hombre, yo creo que el Mundial va a ser un buen momento para hacer estas cosas porque no tenemos Italia. Total. Así que habrá que explorar nuevos mundos. Totalmente. Habrá que experimentar nuevas cosas y... Ojo que la Serie B está en FIFA. Es verdad. Ojo ese modo con el Palermo, con el como de Cutrone y Fábregas. Con el Bari de De Laurentiis. Es verdad. Preparaos. Que el como quiera carne seca encima. O pichan a carne seca y para la portería. Para ir vámonos. Preparaos. Bueno, vamos a probar cositas así en ese mes. Porque claro, a ver qué hacemos nosotros mientras, ¿no? Es decir, tú tendrás tu trabajo en marca. Yo tendré también el Mundial en Onda Cero. Pero es verdad que en el canal, pues, algunos talitales se nos ha complicado poquito la cosa. Luman99. ¿Consideran que la Roma debería buscar un reemplazo para Vinaldum o seguir con la plantilla que tiene? Para mí, la dirección de Moe, creo que hay igual a X20 es medio centros. Bueno, parece que sí. Que están buscando uno, ¿no? Que es Madi Cámara, de Olympiacos. Pero sobre todo porque es muy baratito. Ni dos millones de euros parece que va a costar. Sí, pero sería cedido con la zona de compra. Claro. Encima, o sea, buscan no gastarse nada en otro reemplazo. Porque además Vinaldum ya estaría para 2023 y demás. Tienen a Matic, Cristante, Pellegrini. Y luego Diaguara y Darboe, que no cuentan ninguna. Además, Darboe está lesionado. Pero ¿qué pasa? Encima le lesiona a Zaniolo. En la usación del hombro. Entonces, Pellegrini ya no es centrocampista. Pasa el media punta. Entonces, ya tienes a Matic y Cristante y no tienes suplente. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que un jugador, aunque sea un parche, hay que fichar por si acaso. Yo creo que sí. Si no le gusta al final Cámara, pues mira el año que viene a otro futbolista. Pero hay que fichar en ese centro del campo. Además, Mourinho es que ya lo ha dicho. Ya ha dicho, quiero un centrocampista y quiero un atacante. El atacante intuíamos que era Veloti. Pero el centrocampista, en ese momento, todavía no se estaba buscando. Porque ya han pasado 24-48 horas de la lesión de Vignaldon. Ahora sí que se está buscando. Y, hombre, yo creo que es un perfil realmente necesario. Porque Trippi y Bobe parece que no le va a dar bola esta temporada. Luego, Nelson Terner. ¿Es tuve lo técnico ideal para seguir con el proyecto del Milan? O el Milan debería pensar otro entrenador a futuro. Ojo, todavía hay dudas. Yo no lo entiendo, sinceramente. Es que no entiendo las preguntas estas. Lo siento, Nelson. Pero es que no entiendo cómo se puede dudar de pensar... Pues claro que sí, hasta que... O sea, es que no hay duda. Ganó un Scudetto que era, no un milagro, pero algo impensable hace cinco años. Quiero decirte que... O sea, no. ¿Por qué hay que echar a Pioli? Quiero decir, ha mejorado a todos los jugadores que había. Sí, sí. Los ha revalorizado a todos. Prácticamente me los ha salvado el Autogré. Entonces, quiero decirte, es que... Pero bueno, el Autogré por lo menos lo han perdido. Que están pidiendo cinco kilos. Pero es que hasta Mesías está jugando mejor de lo que realmente se esperaba. A ver, yo creo que a Pioli... Yo le puse el reto. De que en aquella temporada que quedaron sus campeones... Que la temporada pasada el equipo se reciclara. Porque veíamos que era un Milan que había sorprendido. Pero lo complicado es mantenerte. Porque los demás equipos saben ya cómo juegas. No solo sorprendió. Sino que encima puso al equipo como campeón. Este año... Yo creo que otra vez está metiendo cosas nuevas. De que te leas que llega desde segunda línea. Teo mucho más suelto. Benáser ahora súper centrado. Y ahora parece muy consistente. Entonces yo creo que es que Pioli más no se le puede pedir. De hecho lo que hay que hacer es darle más herramientas a Pioli. No pensar en otro. Se eliminan en fase de grupos de Champions. Si queda quinto, pues hablamos. En verano. Empezamos la clase. Ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido. Manuel Otero. ¿Creen que hay un paralelismo entre la situación de la Liga italiana y la española con respecto al top 6-7? Es decir, Madrid, Barça, Atleti son el Milan, Inter, Juve. Y el mismo con Sevilla, Villarreal y la Real con los demás equipos. Yo creo que Madrid, Barça... A ver, Atleti se ha colado ahora. Pero creo que históricamente es Madrid, Barça versus Milan, Inter, Juve. No Madrid, Barça, Atleti. La realidad. La diferencia que ha habido entre Madrid, Barça y los demás. Sio gigantesca. Incluida el Atlético de Madrid hasta que ha llegado Simeone. El aspecto incluso económico sigue siendo una diferencia sobre el Atlético de Madrid muy grande. Sí, aún así entiendo lo que dicen, ¿no? De que siempre se les ve la parte de arriba. A Madrid, Barça y Atleti. Y al Milan, Inter y la Juve se les debería haber visto estos últimos años en la parte de arriba. Pero creo que el Madrid siempre ha sido muy fuerte. Creo que el Barcelona ha tenido solo un año malo, que fue la temporada pasada. Que es verdad que tienen muchísimos problemas financieros. Pero luego ves en los deportivos solo tiene un año malo, que es el del año pasado. Y en Italia ves, una vez queda la Juventus 4ª. A punto de quedar quinta. La Juventus otra vez se queda medio fuera. El Milan venía de estar muchos años sin estar en la primera o segunda posición. El Inter, hasta que no llega Conte, no se asienta en esa primera o segunda plaza. Es verdad que en lo histórico sí que pueden estar. Pero en esa pelea que yo creo que es a la que se refiere, no la veo tan paralelismo entre una liga y otra. Sí, porque luego están el resto, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, comparados con Sevilla, Real, Villarreal. Que sí se podrían empezar a comparar. Pero bueno, al final es tema de... No solo son los equipos que más recaudan derechos de televisión, por eso se destacan Madrid, Barça, Juve y Milen e Inter. Sino también, no son los equipos con más aficionados en sus respectivos países. Sino que son los que más tienen en todo el mundo. Sacan en temas de marketing, sacan en temas de patrocinios y al final la distancia, pues en vez de hacerse más corta, cada vez sale más grande. Luego otra cosa es que tomen malas decisiones en fichajes, tomen malas decisiones en entrenadores, hagan malos resultados. Pero en el tema económico siguen estando muy por delante. Y tienen más opciones de equivocarse. Si se equivocan pasa menos porque pueden arreglarlo que otros equipos. Eso es. Pero bueno, última pregunta, Carlos Córdoba. Hablamos de Pio y le habla de Inchagi. ¿Quién de la doble en perfecto para el Inter en caso de una salida de Inchagi? Ojito que hay dudas con Inchagi. Y después sobre todo del 3-1 contra Haddad el otro día. Ojito que hay dudas entre la gente, quiero decirte. Sí. Bueno, fíjate. Yo creo que el Inter no cambiaría el sistema. Sobre todo porque tienes a dos carreros que no pueden jugar de laterales, creo. Yo creo que tampoco. Entonces Juric. Se me hace Juric ahora mismo. El problema es que es un poco polémico, ¿no? Sí, bueno. A mí se me ocurren. ¿Te imaginas pegándole a Marot? Sería muy feo eso. Es un señor mayor que te bañe a ti del Torino. Es un tipo de 40 años. Pero es un señor mayor. No puedes pegar al Juric. O sea, que vuelve a empujar el pobre Marota. Ah, sé que hay escaleras abajo. Sí, pero... O pegando Zang. Claro. Ahí sí que lo veo más. No me vayas a hasquería. Y hombre, Zang no me toleraría tanto como a Marota. Pero bueno. A ver, a mí se me ocurren dos. Y es Gasperini y Juric. Pero el carácter... Gasperini ya estuvo y no creo que vuelva. ¿Tú crees? Yo veo que se le acaba cada vez más el tiempo. Si esta temporada no sale bien, creo que se le acaba el tiempo de Ana Taranta. Es verdad que el otro tema era una directiva para Moratti y tal y cual. Y no era la de ahora. Pero se hace complicado. No sé, es que él quiso imponer... Es que las Gasperini es muy... Se mete en muchas cosas. Y yo no creo que le iría a matar. Cállate un rato. Por favor. Entonces, yo veo a Juric, sinceramente. Sin cambiar el sistema es lo que más... Sí. Pero claro. Lo dicho. Es un carácter muy fuerte. Pero es verdad que Juric tampoco había mostrado tantos problemas en el Verona. Y le hicieron fichajes. El Torino está quejando porque es que no tiene un fichaje para... Ahora caer más, ¿no? Pero... Son sensaciones yo creo que distintas. Bueno, por sistema pensamos que es eso. Eso, dentro de lo que conocemos aquí. A lo mejor, obviamente, podría haber algún fichaje de fuera que podría ser interesante. Pero yo es que tengo claro. Lo fíjate de la Juventus. Si se acaba marchando a Alegre, yo creo que va a ser el Vichesio italiano. Sí. Yo creo... No sé por qué tengo un presentimiento de qué va a ser así. No confías en Zizou. Sí, confío en él. Pero... Confío en él como entrenador. Pero es que... En términos mediáticos, será una bomba. Será una bomba, pero... Es muy particular, ¿eh? Si no le apetece entrenar, no va a entrenar. Sí, no hace falta. A la Juventus. Y viendo que a lo mejor viene muy mal... Sí. Bueno, porque nos deje la avenida en su gente, ¿no? La gente de aquí, quiero decir, que nos diga quién podría ser ese recambio de Inchagi en un futuro pensando en una salida del técnico italiano. Bueno, tenéis vuestra pregunta para la próxima semana, próximo domingo. Por lo cual, suscríos al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. 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 Chao.